aquí los muchachos están sufriendo de picor porque su michelada pidieron también picante y ahí se fregaron ahora lo que me preocupa más es sus baños es una flauta de pollo por lo visto amigo déjame servirte con todo respeto bueno estaba full full productivo aquí en quito y ahorita creo que son las 3 de la tarde o más también estamos yendo a almorzar y pues hay que ver ya tengo el honor aquí de presentar al gabo gabriel que más gente gabo gabriel en la casa que vamos a hacer ahora a meterle diente como se ve si o que de ley mi gente aquí también tenemos a dani claro que si vamos a probar comida mexicana al memito a ver que tal le va vamos a ver los taquitos llegó nuestra comida mi gente miren esta es la más picante esta es la más picante del mundo del mundo, ¿cuál es la más picante? de fuego ah la pelota, la más suave esta se conoce como salsa verde señor dani ¿qué plato es? a ver es una bandeja donde vamos a probar lo que viene siendo unos nachitos unas chimichangas chimichangas unos burritos flautas tacos tacos de todo un poco para que me emite currero o sea está mezclado todo está hecho un chapo a todo un chapo México es un solo plato yo vendiendo México esto es choclo con queso pero en México le dicen skit y viene con un poquito de mayonesa de lo que sea y servido en un vaso jamaica mediana para el caballero jajajaja pero esto es lo más llamativo para mamis es que te dicen puesto en vasito ah cierto el lugar está super super cool es como una ambientación mexicana oh de ley tiene que ser una mexicana porque estamos comiendo comida mexicana solo miren hay piñatas y las máscaras de los luchadores pero ahora sí primera vez probando agua de jamaica que sabe a tamarindo está bueno 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 el agua de jamaica la verdad no sé a que sabe y el gabito que pediste tú un vasito chiquito de una michelada de maracuyá miren ese vasito chiquito de cuesta te va a faltar salud ah de maracuyá a ver qué tal está? está bueno ah bien y yo pedí una de clamato que se supone que es ahí como una salsa especial si es como una base de tomate si no estoy hablando de tomate si alguien sabe puede corregirnos pero es una base ahí comente clamato clamato se llama vamos a ver qué tal pruébale, pruébale, métele diente qué tal está? buca está bueno está bueno sí 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 en serio que parece tomate de árbol a ver muchas gracias pero el vaso está muy pequeño muy pequeño y eso que le pedimos medio picante no siente el picante yo tampoco uy qué bueno está bueno te puedo cambiar con mi jamaica tienes buenos gustos miji buenos gustos me arriesgué me arriesgué me arriesgué siempre es bueno arriesgarse pruebas cosas nuevas y el tuyo Gabo ¿este rico? 10 puntos este en un chuchequi hermano te bajas pero así de una sola a ver a ver pruébale a ver qué tal ¿de qué era este? maracuyá michelada de maracuyá con ají medio ají ajá se llama esto es muy bueno no? está bueno la verdad oye esta está bien cabrona sí esta bueno sí sí me gustó más eso pero este también no queda atrás es que este es un sabor que si has probado de ley de la de clamato no tanto nunca pero que tenga ají que no sepa ají bueno 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 más que tú baby y llegó la hora de comer los famosos esquites viene con su limón me imagino que hay que ponerlo aquí todo esto que bestia primera vez probando los esquites escútenme bueno bueno sabe como esos puestos donde venden los chusos exacto sí sino que es más gourmet eso que iba a decir sino que en vasito de cristal con crema para los perezos que no quieren morder ya viene con cuchara exactamente bueno no? está bueno 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 mira amigo a ver con la misma cuchara ya nada amigo estamos ya en confianza ya hemos dormido los changados entre todos sí qué tal está el limoncito le da tu toque si no y no es que esté solo choclitos y el quesito tiene otra cosa más es una mayonesa y creo que es crema 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 de que es como la es un tipo de crema de leche pero no tan agria crema agria creo que le dice es que estábamos hablando cualquier cosa estamos hablando wey ahora vamos a hacer probas al gane ahí está como aguadito también sí sí me va bonito mmm qué tal mi bien cachos que son cosas que siempre hemos comido pero con otro saborcito sí o sea yo también he comido choclo con queso pero cuando ya dan esa presentación o algo creo que le ponen ya sabe diferente ya un poco hasta la presentación puede hacer cambiar el sabor también no en serio está súper bueno está súper bueno pero no te lo acabes me siento cayó en las manos equivocadas no no por qué le di está demasiado bueno este prueba le di empezaron a meterle diente al plato puesto a ver vamos a entrar es una flauta de pollo por lo visto amigo déjame servirte con todo respeto ay dios le va qué diferencia hay entre la flauta y el taco se supone que la comida mexicana de hecho les molesta mucho porque es tortilla de maíz con una proteína sí y a unos les dan una vuelta y les fríen y a otros les hacen un doblado y a otros no les doblan estamos hablando de comida a ver uno se la comenta no creo que no soy para tu canal entonces es una tortilla de maíz con pollo hecho justamente no este solo tiene tortilla y cola ajá nada más esta especie de flauta y listo ah frito sería ajá ajá metele diente miguín apetito y miguín tú qué estás comiendo ahí está muy buena o sea lo mismo lo mismo pero de qué es de pollo mismo de pollo igual lo chévere es este queso está muy bueno el queso también este con aguacate con tomate guacamole está súper rico metele diente miguín eso bueno 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 ya ves ahora sí llegó la hora de probar mi flauta yo cuando se creí que hablaban de cuando decían flauta yo creí que era algo para cantar o tocar jeje pero ha sido de comida luego de las faltas vamos a pegarnos un quesadilla quesadilla que nomás contiene la quesadilla queso principalmente ya tortilla de harina igual ya y este creo que es de ay cómo se llama esto bueno tiene tiene el famoso frijolito ah el frijol negro ah el frijol negro y esto asumiría yo que es igual pollo 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 ah mmm bueno vamos a probar esto me digan tuyo que es eso de ahí eso ya no se ve con el quesadilla creo que es una gringa gringa la verdad estamos medios perdidos mira pero está buena jajajaja si hay la gringa entonces también hay la mestiza y la indígena por aquí como se llama ese plato migín tostada es una tostada ah ya entiendo por qué la tostada porque está tostadita la tortilla entonces así como que bien bien partida complicado pero se hizo el intento se partió se partió permíteme amigo se ve que tiene carne de de que será de vaca o de chancho lo comprobaremos en los siguientes segundos mmm viene con quesito y ensaladitas quesito bueno aquí los muchachos están sufriendo de picor si picó por qué parecía que no pero pruébalo es que es que ya que estábamos jajajajaja jajajajajaj no 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 ya que estábamos aquí en las comidas mexicanas mexicanas no trajeron tres tipos de salsa la que no pica tanto la medio y la más Y pues los masters pusieron esta de aquí. Y encima de eso, su michelada pidieron también picante. Y ahí se fregaron. Ahora lo que me preocupa más es sus baños. Mi sentido pesa. El tema es que yo comparto baño con mi mitad. Ya me fregué, ya me fregué. Miren, nos encontramos en el centro histórico de Quito. Y sí o sí teníamos que probar lo que es el ponche. El ponche quiteño. Estamos con la señora Mayra en el centro histórico de Quito. Y nos va a decir qué tiene el famoso ponche quiteño. Buenas tardes. El ponche quiteño tiene cerveza, azúcar, vainilla y clara de huevos. Es tradicional, más de 100 años que existe el ponche. Es tradicional. Por decir, aquí de Quito. No, uno no se chuma con esto, ¿no? No, uno se pica y regresa a terminar el año. ¿Tiene algún beneficio para las que? Exacto. Esto se creó como medicina natural. Es bueno para la tos, para la gripe y para el dolor de las amigas. Ahorita vamos a estar en la cuarta. Ustedes aquí de Quito. Yo estoy de Riobamba. ¿Voy a mi paisano? Sí. Oye, el castillo está súper chévere. Es castillo. Usted mismo lo fundó. Es de la herencia de mi papá. ¿Tu papá vendía? Mi abuelo, mi papá y yo. Uy, tercera generación. Bueno, sin nada más que decir, vamos a meterle. Esta vez vamos a meterle el hongo a mi cliente. A la mera. A la mera. Es bueno, de todo así le sientas. Sí, sí, sí. De tomar la espumilla. Está buena. Yo la verdad al principio viendo así yo creí que era espumilla. Yo también pensé que era espumilla. Sí, no. Pero no ha sido. Sí, es diferente. Es diferente. No es tan dulce como la espumilla. Y no es tan amargo como la espumilla. Sí, sí, sí. Recomendado. Recomendadísimo al 100%. Si vienes a Quito y no pruebas el ponche. ¿No viniste? A Quito. Al centro hispano. Chocar, chocar. Pregúnten por la cima. Esa. Ya está acabando el biquí. Porque tenía cerveza. Por eso no.